¿Qué pasa con los abejorros? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los abejorros. La palabra abejorro proviene de abeja, porque míralo, parece una abeja, solo que más peluda y más rechonchita. Pero no se trata solo de un tipo de insecto. Abejorro es cualquiera de las más de 250 especies del género bumbus que es parte de una de las familias de las abejas. Además, familia taxonómica, por si acaso, no vayas a pensar que un abejorro es el primo del tío y del hermano el abuelo de una abejita. No, 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 no. Con tantas especies, no es sorprendente que los abejorros se encuentren en todo el mundo. Por ejemplo, el abejorro más grande se encuentra en Argentina y Chile. Su nombre es el abejorro gigante. Bien original ese nombre, ¿no? Pero ese es uno de sus nombres nada más. También le dicen abejorro chileno, abejorro colorado, mangangá del sur, moscardón del bosque y gordito peludo. Ah, no, es último, no. Pese a que son más grandes que las abejas, no producen tanta miel. Sin embargo, son polinizadores muy importantes. Sin ellos, la comida no crecería y te morirías de hambre. Bueno, podrías seguir comiendo zanahorias, cebollas y un poco jamón, pero una gran parte de la comida no estaría. Los abejorros son muy buenos polinizando. Sus alas se mueven 130 veces o más por segundo y el batir combinado con sus grandes cuerpos hace vibrar las flores hasta que liberan polen, algo que se llama polinización por zumbido. La polinización por zumbido ayuda a las plantas a producir más frutos. Así que la próxima vez que veas un abejorro entrando a tu casa, no grites, ¡ay mamá, un abejorro! Sino más bien míralo y agradecele. ¡Dile gracias abejorrito por los alimentos de hoy! Pero de lejitos no más, no vayas a querer estrecharle la pata porque aunque no son de picar como las abejas, también lo pueden hacer si los molestas o se sienten amenazados. Algunos piensan que los abejorros desafían la aerodinámica porque son muy gorditos. Tienen las alas pequeñas y no deberían poder volar, pero ¡esto no es verdad! Un estudio resolvió cómo es esto posible para el descontento de los que les gusta compartir memes como si fueran hechos. La investigación utilizó fotografías de alta velocidad para mostrar que estos insectos mueven sus alas hacia adelante y hacia atrás en lugar de hacia arriba y hacia abajo. El barrido de cada ala es un poco como un giro parcial de una hélice de helicóptero, pero el ángulo en el que se mueven también crea vórtices en el aire, algo así como pequeños huracanes. Los ojos de esos mini huracanes tienen una presión más baja que el aire alrededor, por lo que mantener esos remolinos sobre sus alas ayuda a la abeja a mantenerse en el aire. ¿Ah? ¡Chupo de saberlo! Los abejorros suelen construir sus nidos cerca del suelo, debajo de pilas de madera, hojas muertas y pilas de abono, o incluso bajo tierra en túneles abandonados de roedores. Los abejorros son algunas de las criaturas más sociables del reino animal. Una colonia de abejorros puede tener entre 50 y 500. Por si acaso, una colonia de abejorros es un grupo de abejorros, no vayas a pensar que es un frasquito lleno de insectos que te echas para ir al baile. La colonia de abejorros es dominada por una reina, la cual como pueden ver es más grande y gordita que el resto de abejorros. Los abejorros obreros solo sirven o recolectan comida o cuidan de las larvas en desarrollo. A fines del otoño, toda la colonia muere, excepto la reina. Ella hiberna durante los meses de invierno bajo tierra y comienza una nueva colonia en la primavera. Muchos abejorros están listados como en peligro, vulnerables o casi amenazados por la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hay mucha discusión sobre por qué está disminuyendo la población general de abejas, incluidos los abejorros. Algunos científicos piensan que puede haber una enfermedad que está acabando con ellas. Otros piensan que la contaminación, el calentamiento global o la falta de flores nativas pueden ser los culpables. Otros piensan que igual se la comen. Sí, los abejorros son presas fáciles de aves, arañas, avispas, moscas y hasta el tejón, quien puede desenterrar y consumir una colonia entera en cuestión de segundos. Solo digo... No porque alguien es gordo y peludo le vayas a decir abejorro. No sea basura. No porque alguien es gordo y peludo le vayas a decir abejas. No es que alguien es gordo y pelpresa. No es que alguien es gordo y peludo le vayas a decir abejas. Bien, yo estuviera haciendo mal.